Se trata de Humberto José María Breu, quien denunció este jueves ante la Policía Nacional que desconocidos les robaron varios artículos personales y una cuantiosa cantidad de dinero mientras compartían una cabaña privada de esta ciudad. Yo tenía mi celular conectado en la música y cuando sentimos que la música se apagó, al estatico salimos. Ya cuando decidimos que no íbamos a ir, veamos que no aparece ni el vape, ni el celular mío, ni la caetera. ¿Y la seguridad de la cabaña? ¿No le dicen a ustedes? Los seguridades nos han cargado lo que dicen es que eso está en proceso, que esto, que lo otro. Y no puede ser así porque uno está pagando por un lugar privado, ¿entiendes? O sea, no puede suceder eso, entiendo yo. ¿Cuándo fue que ocurrió hoy? Eso fue el lunes pasado. ¿Qué cantidad fue que le llevaron entonces? 26 mil pesos. ¿Y qué más? Un celular, Samsung, hace más y un vape. ¿En qué cabaña fue? Via San Francisco. Para NTN, Iliana Durán.